¿Cómo están gente linda, gente hermosa? Yo estoy cansado de ser feliz. En esta oportunidad vamos a hacer otro dibujo de un escorzo, así que vamos a utilizar un papel reciclado. Además de eso vamos a utilizar técnicas de dibujo que ya habíamos visto anteriormente. Así que sin dar más vueltas, comencemos. Mi nombre es Abel Mamani, ¡vamos! Bueno, iniciaremos con nuestro papel reciclado, también utilizaremos lápices de colores. Y lo primero que tenemos que realizar es un pequeño dibujo lineal muy sintético, el cual se llama gesto. Este gesto, que pasaré a mostrar más a detalle, sirve para buscar la síntesis, la figura, la síntesis y el movimiento. Lo importante con esta cuestión del gesto es que nosotros tenemos que buscar la mayor síntesis y la estructura. Sin darnos tanto detalle, acá estoy remarcando con una fibra, un marcador, para que se entienda un poco más el tema del gesto. Fíjense que simplemente son unas cuantas líneas que van marcando el volumen, el movimiento. ¿Se entiende? Lo que buscamos acá es simplemente lograr la mínima expresión de nuestra figura humana. ¿Para qué? Para que esto nos sirva de modelo a seguir, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con una figura en perspectiva. Y hacer líneas rápidas nos va a ayudar mucho al momento de después empezar a definir los volúmenes. A continuación, continuaremos. Acá nuevamente utilizo el gesto, un dibujo ya previamente hecho. Y ahora empiezo con suavemente a dibujar lo que vendría a ser la parte del volumen, ¿no? Empiezo a fijarme en qué partes son las que más o menos predominan la parte de los músculos, del volumen. Así suavemente. Recuerden que cuando comenzamos a dibujar, en la mayoría de los casos, siempre se busca una línea suave. Dependiendo de la técnica. En este caso vamos a utilizar una línea suave para dibujar nuestro Scores. Que después iremos marcando de a poco con un color o un tinte o ya sea un valor más bajo, ¿no? En este caso yo estoy utilizando un lápiz de color con un valor más bajo, que es un lápiz marrón. Un marrón muy oscuro. Con el cual estoy de a poco definiendo las líneas. Hay que tener en cuenta que en esta parte del proceso simplemente buscamos entender los volúmenes. No pasamos a lo que es el trabajo del detalle. Simplemente vamos viendo cuáles son las partes del volumen. Solamente nos enfocaremos en eso. Hay que saber que el concepto de Scorso es una forma o un cuerpo en este caso. El cual he visto en perspectiva. El cual este cuerpo o esta forma puede presentar alguna curvatura o algún plano tridimensional que afecte a la perspectiva. Por eso decimos que el Scorso siempre se trabaja en perspectiva. Y hay que tener en cuenta para dibujar el cuerpo humano. Que el cuerpo humano por lo general es representado con cilindros y esferas. Y como estas esferas y estos cilindros son trabajados con las perspectivas. O sea, por ejemplo, una pierna puede ser representada con un cilindro. Como este cilindro lo afecta a la perspectiva. Eso es Scorso. Eso es trabajar la tridimensión. Ahora, lo que estamos haciendo en esta técnica, como les recuerdo. Es un principio de gesto. En donde marcamos las líneas principales. Empezamos a colocarle volumen. Un poco de musculatura. Pero directamente nos salteamos el tema de facetar o geometrizar la sombra. Y directamente pasamos a trabajar las sombras. Trabajamos distintos colores. Como el marrón, el negro, el amarillo, el mostaza, el rojo. Para ciertas partes. Para ir dibujando. La perspectiva suele trabajarse de distintas maneras en el cuerpo. El gesto es una de ellas. También tenemos la geometrización. Hay distintos autores que plantean distintas formas de hacerlo. Entre ellos tenemos un icono del comic llamado Loomis. Que siempre trabajó esta perspectiva de una forma muy sencilla. Y también muy fácil de aprender. La cual recomiendo. Bueno. A continuación. Empiezo a marcar con un poco más de fuerza. Lo que vienen a ser las partes más detalladas. Como les había comentado en un principio. En este caso. En este caso en particular. En esta técnica que estoy usando. Yo comienzo con trazos suaves. Y a medida que voy avanzando. Voy colocando más fuerza en el trazo. Pero eso no significa que sea la única manera. Hay otras técnicas que requieren que utilices material. El cual no te permite graduar la intensidad del trazo. Es por ejemplo. Trabajar con tinta. O marcadores. Los cuales cuando das un trazo. Como vimos en un principio. El trazo siempre va a ser homogéneo. O sea que siempre va a tener las mismas fuerzas. En cambio el lápiz. Te permite ir dibujando trazos suaves. O trazo más intenso. Dependiendo ya sea del valor que tenga. O ya sea de la fuerza que apliques. Por eso comento. Esta técnica que estoy realizando. No precisamente trabaja. Tanto lo espontáneo. En otras técnicas para trabajar el escorzo. Que son también importantes para trabajar. Se suele utilizar muy poco tiempo. Y con materiales que no te permitan retroceder. Por ejemplo. El gesto. En principio se trabaja. Con una síntesis de la figura. Y se puede utilizar lapicera o marcadores. ¿Por qué? Porque hay un vicio que tiene el dibujo. Y utilizar mucho la goma. Y como podrán fijarse yo. Hasta el momento en el proceso. No utilicé goma. Pero uno suele utilizar la goma. La goma. La goma. La goma. Y por lo general la goma acá. Se va a utilizar para dar pequeñas luces. O para dar ciertas sensaciones. O borrar errores muy grandes. Por eso se utiliza suave. Lápiz. Y después se va utilizando como fuerza. En cambio otras técnicas. El gesto. Utiliza marcador y lapicera. Y se busca la espontaneidad. Como dije. Siempre buscando la síntesis. De la figura humana. Ahora utilizamos una goma. Para borrar ciertas líneas. Que en un principio estaban. Que eran líneas suaves. Por eso eran suaves las líneas. Y después. Vamos a continuar. Este. Coloreando con otros colores pieles. ¿Qué es lo que se utiliza? El escorzo. Es una aplicación de la perspectiva. Que se utiliza desde ya mucho tiempo. Lo podemos encontrar en el arte de la Edad Media. En el Renacimiento. Lo podemos encontrar en distintos trabajos. Durante todas las épocas artísticas. Hasta las contemporáneas. Hay artistas que si bien. Hoy. Se dedican más a una obra conceptual. Los artistas que suelen utilizar una obra. Por así decirlo. De un formato. Formato. Me refiero a la disciplina más tradicional. También suelen utilizar cuerpos. Que se utilizan. Como este. Se utiliza en escorzo. ¿No? Vean por ejemplo. Los salones nacionales. O los salones provinciales. O las grandes ferias. Como Arte Baa. O las europeas. Como el Feca. O Arte Arco. Y van a ver que sigue predominando. Este. El arte de soporte tradicional. Y este. También. Lo que son las técnicas clásicas. ¿No? Y como técnicas clases. La figuración. Y trabajar. Lo que es el realismo. También se sigue aplicando. Entonces no es algo que está en desuso. O queda anticuado. O que ya queda. Este. Como se diría. Obsoleto. Lo que voy diciendo. Es que el escorzo se utilizó. Durante todas las épocas. Este. Histórica del arte. Por lo menos. A partir de la edad media en adelante. Se utiliza. Además de eso. Podemos encontrar. Ante. En el arte greco. Esculturas. Que también utilizan. Toda esta cuestión. De la perspectiva. Porque en principio. Se lo bocetaba. Para después llevarlo a grandes planos. En conclusión. Este. El escorzo. Es una herramienta. Este. Totalmente. Útil. En nuestros tiempos. Actuales. Pero además de eso. También hay que recordar. Que si bien el escorzo. Representa. Una dificultad técnica. Siempre hay que estar. Constantemente. Practicando. Porque. Si bien. Este trabajo. Llevo. Como mucho. Este. Veinte minutos. Treinta minutos. En hacerlo. Hay mucho que. Este. Viene de la práctica. Hay que seguir practicando. Practicar. Y bueno. Siempre estar. Dibujando. ¿No? En nuestros tiempos libres. Así que nada. Este. Muchas gracias por verme. Yo soy Abel Fernando Mamani. Soy artista plástico. Espero que le guste. Espero que se suscriban al canal. Y si tienen alguna duda. Déjenlo en los comentarios. Chau chau.